Bueno, no soy ninguna autoridad para hablar del amor, pero sí tengo una canción que habla del amor a la autoridad, que se llama Damos. El amor es como una epidemia y yo me contagie en un control de alcohol y me apague las luces. También el motor sople cuando le diga si me hace el favor, estallaban lella los pulmones y flipen por el retrovisor. ¿Cómo puede llevar uniforme, una flor de firme, dos cines, papelitos, emperando la grúa, solte el dinerito, señor agente y oración? Yo acababa allí a dormir la monaca, ayer un bello en barro para el calabozo y no supe llamar su atención. Había un cepo en mi conchotro y mi corazón comenzó en una noche de parra. Yo me enamoré de un amoso de cuadra. El amor tiene las cosas ahora, yo me he enamorado de un amoso de cuadra. Y con el cerro ando cuatro joyas, después quince bancos y reten más donas que buscaban por todos los dineritos. Decía en el diario que yo era mala gente, al pasar por su comisaría, la imaginaba mirando el tablón. Gozando mi fotografía con cara de espacio, tras dos años me hice millonario, me borré del mamá, me fui a un balneario y hoy una noche bailando en calé. Creí alucinar al chocarme con ella, te he venido para detenerte, pues soy tuyo, te dije mi amor. Yo me enamoré de un amoso de cuadra, el amor tiene las cosas ahora, yo me he enamorado de un amoso de cuadra. Jamás fuimos para la cárcel, con dinero compré libertad, hecha trabajo para el alcalde. Yo me enamoré de un amoso de cuadra, el amor tiene las cosas ahora, yo me he enamorado de un amoso de cuadra. Yo me he enamorado de un amoso de cuadra, comenzó en una noche de parra, yo me enamoré de un amoso de cuadra. El amor tiene estas cosas ahora, yo me he enamorado de un amoso de cuadra, y el amor es como una epidemia. El amor tiene las cosas ahora, yo me he enamorado de un amoso de cuadra.